¡Hola, mi bella gente! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estoy aquí con Charlie, que está durmiendo y también con Madda, que está aquí Ustedes no la pueden ver porque está abajo la cámara pero se pone siempre delante de la computadora No lo sé por qué le gusta estar así pero me hace mucha compañía, no me deja solo por lo menos Tengo una secretaria que no ayuda No, ayuda porque me da mucho amor Hoy vamos a racionar algo especial porque ustedes me preguntaron desde muchísimísimo tiempo de hacer una ración ¿Y saben de qué? Mecano, hijo de la luna ¡Aleluya! 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 ¡Estamos listos! ¡Fasten your seatbelts! ¡Three, two, one! ¡El piano! ¡Mi gusta ya! ¡Tanto el que no entienda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es ella la que canta! ¡Sí! ¡Ah! ¡Como está vestida la silla! Me recuerda a Madonna cuando hizo Who's Dead Girl World Tour Los conciertos del 1987 Me gusta cómo está vestida ¡Qué fuerte! Me gusta muchísimo La silla cómo está vestida, los pelos cortos Está hermosa, muy hermosa Tiene una voz muy particular Es una voz que uno puede reconocer rápido, ¿verdad? ¿Quién tiene la mano? ¡Ah! La letra es un poquito drama Pero me gusta El video se ve que son de los ochenta, ¿verdad? Porque es muy típico de los ochenta No sé por qué, pero todo de los ochenta es como poesía También los videos Mira ¿Qué es eso? Son dos hombres Pero ella está cantando de un hombre a una mujer, ¿verdad? O no lo entendí Este video se lo ponen en HD High Definition No se vería viejo para nada Están adelante de su tiempo Entonces se parece nuevo todavía ahora, ¿me entiendes? Y la música también Esta música no es que me recuerda los ochenta para nada Es una canción, una música que se puede escuchar en este momento Me gusta el acento de ella ¿De dónde es? Que bello Esta es poesía de verdad Mira que fuerte La escalera que se va en la luna Que fuerte esta parte de aquí con el piano Tiene una voz así diferente, ¿verdad? Estoy... ¿Cómo se dice en español? Estoy hipnotizado de su voz Lo que me está gustando más de todo es su voz Porque es muy particular Lo que me gusta mucho este video Porque es muy particular Lo que me gusta mucho este video Es un poquito triste No triste Como emocionado, ¿me entiendes? Me llora Me guarda la luna Para hacerle una cuna Oh... Esta no es música Es arte Es poesía Todo Es la cosa que me gustó más de todo La voz de ella No sé por qué, pero Me agarró adentro La calidad La calidad La tonalidad de su voz La tiene muy particular Muchas gracias, mi bella gente Déjame saber lo que piensas Si te gustó a ti también Y todas las cosas que me quieren decir Pónganla en los comentarios, por favor Y yo lo voy a leer No te olvides de poner los likes Y también de suscribir a mi canal Por favor, suscríbete a mi canal Porque tengo necesidad de todos ustedes Nos vemos pronto Bye